¡Suscríbete al canal! Vamos con la apertura profesional El video de hoy es distinto En realidad todos los videos son distintos Si no subiría el mismo una y otra vez Si hiciera eso sería el canal más random de lo que ya es Bueno, hoy va a ser un video informativo sobre el canal Espero que sea corto Solo espero Porque a veces me pasa que hago un video de 5 minutos Y termina durando 16 Cosas que pasan Si llegaste hasta acá y no has visto alguno de los otros videos del canal No te recomiendo que sigas mirando este video Porque no tiene sentido Así que primero, acá abajo del video Donde dice CSSP Le das click Ves los otros videos Y después vienes a este Ahora, si antes de eso quieres dejar el like No me quejo Anda a la página principal del canal Y explora A día de hoy cuando subo este video Ya tengo más de una hora de grabación publicada Los que sí hayan visto los otros videos del canal Se habrán dado cuenta Que la mayoría son de una temática introductoria El inicio de El origen de La formación de Quise comenzar el canal sentando estas bases La idea es hacer la continuación de cada video Hasta crear una serie En el primer video del canal El video de Bienvenida Yo mencioné que el canal estaría orientado A la historia, cinematografía, música, deporte y cultura en general De la Unión Soviética Ante esta mención Debo señalar honestamente Que el único tema que yo no sé bien cómo tratar O cómo abordar Es el de la música Pero solamente por un tema de copyright en YouTube Y aunque a día de hoy Yo ni siquiera monetizo los videos No quiero que me vayan a bajar el canal Con todo el trabajo que he subido hasta ahora Sé que estoy poniéndome en el peor de los casos Pero prefiero quedar como un loco perseguido con canal Antes que uno confiado sin canal Así de simple También estoy viendo de ir un poco más allá Del tema de la Unión Soviética Me acuerdo cuando estudié Historia Que uno de los profes una vez nos dijo Vamos a ver De tal a tal año Pero también un poco hacia adelante Y un poco hacia atrás Y si se puede también un poco hacia los lados Con esto quiero decir que tal cual Ya hemos visto en algunos de los videos Vamos a profundizar un poco más En el tema de la Rusia de los Ares Incluso vamos a traer al canal Cosas más actuales de la Federación Rusa Cómo es en la actualidad Y de qué forma la Unión Soviética Ejerce una influencia hasta el día de hoy También la idea es empezar a hablar un poco De las otras repúblicas Que formaban parte de la Unión Soviética No sé si de las 15 repúblicas Pero seguro que empieza a salir Ucrania Y Bielorrusia por un lado Y Uzbekistán y Kazajistán por otro Ya solo con esas Ya abarcamos como el 80% De la población de la Unión Soviética Para terminar quiero agradecerles Por pasarse por el canal Y ver el contenido Yo siempre me dije a mí mismo Que no importaba si nadie llegaba al canal Y mis videos con suerte Tenían 10 reproducciones cada uno Porque yo comencé haciendo el canal Para aprender edición solamente Pero ahora les comparto Que me sorprendió gratamente La recepción que tuvo Y eso me hace plantearme nuevos objetivos Objetivos personales Y objetivos del canal Tienen que estar atentos A cuando suba nuevo contenido Y ahí los van a ver Ahora con lo que les conté No sé si este video califica Como blog personal O información del canal Igual terminó siendo un apartado Como el blog del Gonzalo Piensa Gonzalo, piensa Qué horror Como siempre les digo Muchas gracias por el apoyo Es pasiva Si le quieres dar like al video Comentar, compartir, suscribirte Eso le viene muy bien al canal Sobre todo a un canal pequeño Y humilde como este CSSP Un canal pobre pero honrado Ni siquiera tiene las mismas siglas Pero es la verdad Y si echan de menos algo Y están preocupados por las adicciones Que tiene este pobre pájaro No se preocupen Acá lo cuidaremos Quería un cafecito Ya, despide Dos bidoña Sin risaco Estar Que tiene que perder Todos van a ver Men Which Hoy